Música Muy buen día a todos, mi nombre es Ángel Martín Laurente Campos Soy de la arquidiócesis de Ayacucho, en el Perú Soy hijo de una familia que solo lo conformamos dos Yo soy el menor y tengo una hermana mayor Cuando yo nací el 21 de abril de 1994 Repentidamente pues fallece mi padre Entonces mi madre tuvo un rol muy importante Muy importante en mi educación y sobre todo en la fe Ha tenido mucha gentileza y el amor que tiene una madre con sus hijos Yo estaba preparándome para el sacramento de la confirmación Y fue precisamente en ese año, yo lo digo el año de gracia En el cual pues recibí el llamado del Señor Y después del año propedéutico continué mis estudios Son tres años de filosofía que estudié en la arquidiócesis Y después un año de pastoral Mi hermana mayor, que su nombre es Ángela Milagros Nombre de bautismo Decidió ser religiosa Y actualmente ella está ejerciendo su vocación Es religiosa del convento de Santa Clara de Ayacucho Una gran bendición para mí también y para toda la familia Que nosotros los dos hijos únicos pues Entreguemos nuestra vida al Señor Y nuestra vida por la arquidiócesis Y aquí estoy Aquí en esta casa de formación El Colegio Internacional Sede Sapiense Que desde el primer instante en que llegué Fue una acogida muy hermosa Y yo digo que es una bendición muy grande Estar aquí en Roma En comunión con el Santo Padre En comunión con la Iglesia Y cómo no, compartir la universalidad Con todos los compañeros que viven en este colegio Muchísimas gracias a la Fundación CARF Muchísimas gracias a todos los directos Benefactores, bienhechores Gracias por su oración Gracias por su colaboración Muchísimas gracias Y Dios los bendiga Gracias a todos